siguen todas en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera Dariana Sofía sale a dominar cuando se acercan a la primera curva despega dos cuerpos para el segundo Majestic Brook a medio en el tercero Josephine María a uno y medio en el cuarto lugar Master Mission están ya a la entrada de la recta lejana y Dariana Sofía despega seis cuerpos para el segundo Josephine María a cabeza Majestic Brook al tercero a tres en el cuarto sigue Master Mission se acercan ahora al poste de los 900 metros y sigue al frente Dariana Sofía cuatro cuerpos su ventaja en los 800 finales para el segundo Majestic Brook un cuerpo en el tercero adelanta fuera Master Mission un cuerpo más queda cuarta hora Josephine María se acercan al poste de los 500 y Dariana Sofía vuelve y se despega con cinco cuerpos Majestic Brook al segundo a medio lucha en Master Mission Fada Magulia adentro Josephine María entrando en la recta final Dariana Sofía despega siete cuerpos Fad Magulia al segundo Josephine María en el tercero aquí en los 125 metros finales Dariana Sofía por cinco cuerpos y el triunfo asegurado aquí está ganando por unos cinco cuerpos el segundo es para Fad Magulia tercero Master Mission luego Josephine María Dominos Classic Corona Roser y el último de Majestic Brook ¡Gracias!